Pues el mundo de hoy, honestamente, pues se está construyendo de una manera muy replicada, muy copy-paste, en el sentido de que vas a diferentes aeropuertos de Estados Unidos y es lo mismo. Las plazas comerciales se ven igual. Creo que estamos entrando en un mundo que, pues, por eficiencia y por otros intereses se vuelve más genérico, se vuelve más aburrido y por eso entra esta idea de, pues, poner otra vez a las identidades como prioridad. Que podamos construir un mundo que tenga su propio carácter, que hable de la ciudad, que hable de su entorno y de las comunidades las que va a servir. Bueno, bienvenidos de nuevo a la bitácora del Solo Pronor. Hoy estoy con un invitado muy especial. Estoy muy contento de tener acá conmigo a Ricardo Rodríguez. Es arquitecto diseñador. También es un emprendedor digital y educador. Es algo por lo que me interesó el trabajo de Ricardo y por lo cual también lo invité a este espacio. Ricardo, para quienes no lo conocen, es el director de arquitectura de Architects Grant, su propio estudio de arquitectura y diseño arquitectónico, un estudio de diseño que ha fundado él. Y con una filosofía y con una propuesta de valor en la que quiere brindar educación de valor, una educación de calidad y gratuita, digamos, a través de sus contenidos. Con un canal de YouTube que tiene muy interesante, que es Architects Grant. Ricardo Rodríguez es arquitecto diseñador de la Syracuse University y tiene un máster de diseño de SiteArts en Los Ángeles, California. Y bueno, tiene una experiencia de 10 años o un poco más en Estados Unidos a través de sus estudios, también pues con experiencia de trabajo. Y bueno, lo tenemos hoy en este espacio de la bitácora del Solo Pronor. Como les dije, muy entusiasmado de tener esta entrevista. Ricardo, bienvenido. Gracias por la invitación, Rocco. Bueno, no, comencemos con esto. Te quería hacer unas preguntas sobre todo alrededor de tu experiencia en Los Ángeles. Sé que tuviste la oportunidad de viajar ahí, bueno, luego de hace 10 años y emprender un viaje allá y comenzar tus estudios. Me gustaría que nos contaras un poquito al público del podcast, pues cómo emprendiste este viaje, cómo terminaste estudiando arquitectura y trabajando en Los Ángeles. Digo, se dio la oportunidad de realizar mi carrera, mi maestría en Estados Unidos y pues es que fue una experiencia muy enriquecedora en términos de diseño y los maestros que tuve. Pero también vino a enseñarme mucho sobre los otros países y sobre México en este caso. Este, la experiencia fue muy interesante trabajar en diferentes oficinas, desde corporativas hasta oficinas chiquitas. Y pues yo creo que más que nada me quedaron muchas ganas de simplemente traer lo aprendido a México y también compartirlo a través de las redes sociales. ¿Y cómo terminaste haciendo tus estudios allá? ¿Tuviste algún tipo de beca? ¿Emprendiste un viaje con tu familia? ¿Cómo fue esa aventura? Sí, fue, la carrera fue algo más familiar, donde la esposa de mi papá consiguió un trabajo allá. Pero para la maestría sí fue más una beca que me gané, que era una gran oportunidad, cubría la mayoría de los gastos. Y aparte, pues se alineó con otras oportunidades de estudiar en SciArc bajo la coordinación de Tom Main. Muy interesante, sí, es algo que te quiero preguntar ahora porque, bueno, realmente tener la oportunidad de tener la mentoría de Tom Main en un máster y en SciArc, pues es una experiencia que realmente puede ser inigualable. Bueno, ¿y qué tal fue la vida allá en Los Ángeles? ¿Qué experiencia tienes, digamos, de la ciudad un poco? ¿Qué tan fácil es estudiar allá, tener una vida de estudiante, un poco, no sé, transportarse, la vida nocturna, la conexión cultural de la ciudad? No sé, no sé si tienes alguna experiencia particular que nos puedas compartir. La verdad es que Los Ángeles es una ciudad hecha de varias diferentes ciudades y culturas y demás. Es demasiado extravagante y tiene de todo, tiene de todo para todos. Y dado eso, yo creo que uno puede hacer la ciudad y su experiencia vivir allí como él mismo quiera, ir a los lugares que quiera, estar con las personas y culturas similares con las que uno es afín. Entonces, fue una experiencia que ya lo adopté a mi manera, que, pues, la verdad es que a mí me apasiona tanto esto de arquitectura que, pues, estoy metido la mayoría del tiempo en esto. Y, pues, también con amigos donde compartimos estos intereses. Este, pero, pues, me tocó tomarlo un poco más tranquilo, digo. Eso percibo Los Ángeles a comparación de Nueva York, que es mucho más tranquilo y tú puedes adaptar la vida como tú quieras. ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco más de trabajar con Tom Main, bajo la mentoría de Tom Main. ¿Cómo es él con sus alumnos? ¿Qué tipo de mentoría hace? ¿Qué tipo de enseñanza? ¿Es súper, no sé, micromanagement o te deja de hacer con total libertad lo que quieras? ¿Es súper filosófico? ¿Qué experiencia tuviste de trabajar con este gran arquitecto? Sí, la verdad es que Tom Main ya tiene más de 80 años, este, ya está en otra etapa de su vida. Ahorita ya no ejerce 100% en Morphosis, pero lo que más se me quedó y me sorprendía es que eran dos lados. Uno era que lo que hacíamos con él era lo mismo que siempre hacen todos los arquitectos, que es informarse del sitio, proponer y explorar diferentes opciones, trabajar tus ideas conceptuales, así como cumplir con la función de un edificio. Eran las mismas actividades, no había algo así nuevo, novedoso, de tener Tom Main de maestro. Pero también del otro lado es que Tom Main era muy ágil, era muy rápido al pensar y tenía miles de ideas y creo que su retroalimentación casi que se movía al doble de velocidad. Entonces uno incluso a veces batallaba para adaptar sus ideas o para implementarlo en su proyecto, pero creo que de este taller lo que más se me quedó es que la arquitectura más difícil de crear es la que es tanto conceptualmente sólida, así como funcional, pragmática. O sea, que pueda ser un edificio increíble que a la vez sea funcional y se pudiera construir. Sí, muy interesante y algo que yo creo que, digamos, lo comunicas un poco en tus videos y lo transmites un poco en tu marca, esta identidad o el copy que tienes en Architects Ground, que es identidades forjadas en un terreno común, es cómo podemos construir, y yo lo leo así, tal vez no sé si me equivoco, construir una identidad de marca, una identidad espacial, una identidad social a través de la arquitectura que nos vincule y que nos logre crear una experiencia colectiva. Digamos, cuando construimos un edificio institucional, un edificio público o un edificio incluso privado como una vivienda, pues logramos construir memorias y experiencias a través de este edificio y es muy bonito como lo transmites en tus videos y además con la filosofía de marca, ¿cómo llegas a identificar, digamos, la misión de Architects Ground con esto de forjar identidades en un terreno común? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, es, digo, realmente hablar de ese lado de la arquitectura que es más del lado de la arquitectura y el storytelling a través de las identidades, que son lo que le da carácter, lo que le da actitud al mundo, lo que hace que un lugar sobresalga sobre los demás y yo empecé por esto, por la tierra común y este impacto social y de poder reunir a las personas bajo estos edificios que, pues, tienen una misión de servir y de, pues, adquirir un valor simbólico mayor a estas personas. Pero empieza más que nada de que, pues, el mundo de hoy, honestamente, pues, está construyendo de una manera muy replicada, muy copy-paste en el sentido de que vas a diferentes aeropuertos de Estados Unidos y es lo mismo. Las plazas comerciales se ven igual. Creo que estamos en un mundo que, pues, por eficiencia y por otros intereses se vuelve más genérico, se vuelve más aburrido y por eso entra esta idea de, pues, poner otra vez a las identidades como prioridad, que podamos construir un mundo que tenga su propio carácter, que hable de la ciudad, que hable de su entorno y de las comunidades las que va a servir. Muy bien. Y mira que uno de los videos que más me gustó y por los que creo que llegué a tu canal fue donde comentabas el trabajo, que yo también lo sigo, de Mark Forster-Gage y es donde creo que acotabas algo como que las herramientas tecnológicas de hoy en día están definiendo la forma de las edificaciones y la forma de los espacios que concebimos. Esto a mí me llegó mucho y es algo que trabajo un poco dentro de las consultorías y las implementaciones que hago con estudios y es que todos quieren hacer Revit y todos quieren hacer parametrismos de cosas que ya están preestablecidas. Y no sé si sabes, pero, digamos, dentro de la implementación yo trabajo mucho con SketchUp de una forma protocolizada y dentro de un método que funciona para colaborar dentro de un protocolo BIM, pero pues genera esa libertad, digamos, de expresión y de colaboración que te da una herramienta tan maleable como SketchUp. ¿Qué piensas tú, digamos, a través de las herramientas tecnológicas que manejas y de lo que lograste ver en Los Ángeles, que es el valor de la tecnología dentro del diseño arquitectónico contemporáneo? ¿Cómo se fusiona eso con tu práctica profesional y con Architects Brands? Sí, yo creo que, digo, el objetivo al que uno quiere llegar, porque como tú sabes, hay mucho trabajo para llegar ahí y utilizar las herramientas de la mejor manera posible. El objetivo es cazar, pues, BIM con la inteligencia artificial y estos programas. Y con esto me refiero a que el potencial que veo en estas herramientas de inteligencia artificial, modeladores de 3D, scripts como Grasshopper, es que te ayudan mucho a iterar tu trabajo, tu trabajo creativo. Digo, al final de cuentas, es o las herramientas tienen la prioridad y te dominan a ti o tú eres capaz de utilizar las herramientas de la mejor manera y así poder esparcer tu creatividad. Entonces, aquí es donde yo veo la oportunidad de que puedas seguir persiguiendo mis propios intereses, pero sé que tengo estas herramientas que me ayudan a iterar el trabajo, a pensar diferente. Si yo propongo un boceto o este modelo en 3D, sé que al ponerlo en el programa me puede dar diferentes opciones. Y ahí es donde está muy interesante, donde el diseñador no solo está creando o haciendo formas, pero también así como un fotógrafo, puedes crear diferentes opciones, diferentes visualizaciones y de ahí escoges la mejor foto de, digamos, un evento de bodas. Entonces, sí persigo mucho esa parte de la creatividad, pero yo sé que en el momento en el que tenga que construir un edificio que tenga muchos sistemas complejos, que sea de varios pisos, ahí es donde entra BIM y donde sé que se puede hacer de una mejor manera y más eficiente. Y, pues, ahí es donde se casa esa creatividad con BIM, Revit, para, pues, hacer este edificio lo mejor posible para el cliente. Y dentro de tu flujo de trabajo, porque veo que también lo manejas, está presente mucho el valor de la mano alzada o el sketch. Antes que eso, y porque es algo que también promueves en tus videos y que me encanta, es el valor del concepto en el proyecto. ¿Cuál es la relación de estas herramientas e incluso del sketch para el concepto arquitectónico? ¿Tienes alguna preferencia? O sea, me puedes decir, oiga, no, mi espada preferida para abordar el concepto es el lápiz o normalmente acudes primero, no sé, a estos algoritmos inteligentes de ahora, mi journey, mi stable diffusion, lo que sea. ¿Cómo es tu proceso creativo para generar estos conceptos potentes? Incluso si nos puedes contar algo sobre tus concursos arquitectónicos, que has ganado varios. Sí, yo creo que lo mejor es entender que existen diferentes herramientas y que cada una tiene su propia fortaleza, su fuerte. Entonces, yo sí creo mucho en todavía utilizar este tipo de procesos manuales como bocetear y demás, porque te ayuda a pensar. O sea, dibujar es una manera de pensar y te ayuda a empezar a generar ideas, a tratarlas, incluso, o sea, ver opciones. Digo, yo lo he visto en muchas oficinas. Las personas fans están completamente metidas en compu y resuelven una planta en un programa que les tarda tres o cuatro horas. Cuando yo sé que puedo explorar cómo puedo hacer eso tras bocetos, que me toma 20 o 30 minutos. Entonces, sí creo que lo mejor es poder integrar estas herramientas. Y honestamente, los bocetos, por más que sean a veces criticados por personas que solo utilizan la computadora, pues realmente es la herramienta de todo jefe de despacho. Digo, jefe de despacho que está ocupado y tiene muchas diferentes responsabilidades, pues llega y lo único que puede hacer es bocetear sobre estas plantas, sobre estos cortes y demás. Y, pues, a través de los bocetos puede expresar sus ideas. Pero también aquí lo interesante, especialmente para las nuevas generaciones, es que, como digo, esa es una herramienta de varias y yo integro eso con el modelaje 3D. Lo boceteo y luego dentro del programa lo hago funcionar, lo hago técnico, lo desarrollo. Me doy cuenta que, oye, ¿sabes qué? En este boceto estas cosas no tenían sentido, pero ahora que lo estoy poniendo en el programa puedo verlo mejor. Puedo entender que hay cosas fijas, como los elevadores, como ciertos muros, que también me ayudan a desarrollar más el proyecto. Entonces, también hallando en la computadora, volando 3D, poniendo pruebas en perspectivas y en cualquier tipo de dibujo. Digo, yo cuando diseño veo el proyecto en todos los dibujos, que es en plantas, en cortes, en elevaciones, en perspectivas. En sí, uno cuando es diseñador, pues ya casi que tiene el proyecto en su mente. O sea, y ahí en su mente lo mueve y lo explora con diferentes herramientas. Y todavía me toca experimentar más con la inteligencia artificial. No lo he hecho lo suficiente, pero lo que me gusta es cuando hago algo, ya sea boceto o ya sea modelo 3D, y lo puedo poner en mi journey. Y ya me puede dar diferentes opciones y me puede ayudar a pensar más. Entonces, si algo habló de mi contenido es integrar el pensar y el hacer. Y esto es algo que hago a través de estas diferentes herramientas. Qué bien, qué bien. Oye, y tuviste la oportunidad de realizar y ganar un concurso para una flagship store con Harley Davidson. Hay un video de YouTube que narra muy bien, digamos, tu aproximación a este diseño. Digamos que, ¿qué experiencia tienes? Porque, pues, ahí cuentan mucho sobre el diseño, pero ¿qué experiencia tienes sobre la realización de concursos? ¿Qué valor presta eso a una persona? De pronto que, no sé si lo hiciste en un momento en el que estabas estudiando y ya estabas trabajando, pero ¿qué piensas del valor del concurso como herramienta de formación, como herramienta para presentar tu trabajo, no sé, para crear cortafolio? Porque, digamos, mi experiencia para mí fue un poco que, si gané, creo que fue uno o dos contados, pero hice tantos que lo que me hizo fue forjarme como arquitecto. No sé cuál es la tuya, si realmente es algo que vamos a enfocarnos, y, pues, que los estudiantes que están ahora van a afrontar. ¿Qué piensas de ello? Yo veo que es eso que dices, que sí hay algo positivo de lo que te puedes llevar de esta experiencia de concursar, pero tienes que ser muy intencional. Digo, ¿qué te quieres llevar de este concurso? Y que en muchos casos, pues, no es, oye, quiero ganar y concursar solo por ganar. Ahí realmente, pues, no le da tanto propósito al concurso. Entonces, yo soy muy cuidadoso. Tal vez de estudiante entraba más y no entendía como qué contexto completamente, pero ahorita soy muy cuidadoso porque valoro mucho mi tiempo y porque sé que, digamos, que puedes proponer un increíble proyecto, pero simplemente porque el jurado tiene otras preferencias o tiene otra manera de ver la arquitectura, simplemente no vas a ser escogido por el jurado. Entonces, ahorita lo que vengo con esto y porque soy muy intencional con los concursos y también cuidadoso al entrar, es que tu tiempo y tu esfuerzo, pues, es muy valioso. Y que si entras es para, pues, llevarte algo en específico. Que en el caso, cuando era estudiante, pues, era empezar a diseñar por mi propia cuenta y a poner varias ideas a prueba. Y que, pues, la verdad es lo que me ayudó a ser mi propio diseñador y a desarrollar mis habilidades de diseño. Cuando me gradué, yo ya podía ser maestro, ya podía dar clases, que empezar a dar clases a los 24 años porque ya había hecho 8, 9 o 10 concursos. Entonces, si era por eso que yo quería aprender a diseñar y por mi propia cuenta, y ahí los concursos, o sea, sirvieron muy bien. Más, por ejemplo, hoy en día, ya no le confiaría a los concursos que levantaran completamente una oficina. Con esto me refiero a que tal vez los concursos sí funcionaban como un mecanismo para lograr tus propósitos de diseño y como arquitecto, tal vez hace 50 años, cuando no existía el internet y cuando, pues, no había muchas empresas que crearan sus propios concursos que no tienen sentido o que se aprovechan de los arquitectos y te cobran mucho y demás. Entonces, yo creo que por eso hoy en día, más que nada, desde el internet hay que tener mucho cuidado con qué concursos entramos, con qué intención y, pues, entender todo ese contexto porque, pues, también, o sea, el tiempo y el esfuerzo de los arquitectos es muy importante y es muy valioso. Sí, muy importante tu consejo y sobre todo en un mundo contemporáneo donde abunda la información y la verdad lo que tenemos que saber es que la información es veraz, es de una fuente fiel y, pues, que ese concurso que participamos, pues, sea serio, sea a través de una institución, corporación, lo que sea. Y tienes algunas fuentes que quieras compartir o que te parecen, digamos, que constantemente te pueden dar un panorama de los concursos que se están desarrollando con una página web o algún portal. Realmente checo las más comunes como ArcDaily, como una que se llama Bustler o Buster.net, concurso.arkey o competitions.arkey, competitions.com y competitions.arkey. Pero, digo, yo realmente checo todas, muchas veces tienen los concursos en común, pero tengo un filtro muy grande. Primero, pues, descartas por fechas, luego, pues, por el tipo de proyectos que realmente quieres hacer. Digo, si quieres ser portafolio de un proyecto en específico, pues, entra a ese tipo de proyectos, no te pongas a hacer algo que, pues, realmente no te interese a largo plazo hacer. Este, pero, pues, sí, digo, estas páginas de Internet de Arquitectura las que todos visitamos. Están bien. Seguramente, y estoy un poco desenterado del mundo de concursos académicos, pero seguramente ahora abunda las propuestas por inteligencia artificial. O sea, yo creo que todo el mundo estará haciendo cosas con mi journey, stable diffusion. Y eso tiene un lado bueno, y es que un poco eso que dices, que el tiempo de los arquitectos es muy valioso y con esto podemos ser muy eficaces, pero no sé si abunda también información mala o concursos y propuestas que no tienen un buen nivel. Sí, yo creo que está como que a veces difícil ver cuáles sí y cuáles no. Si algo yo podría aconsejar a todos es que la calidad de un concurso está también en la calidad del jurado. Quienes van a formar parte del jurado. Y también asegurarnos que la organización, pues, sea sensible, o sea, sea sensata, digo, al poner premios, al poner este costo, costos de entrada y demás. Hay algunas empresas que, pues, realmente son muy populares y te ponen un costo de entrada caro y luego un premio, pues, que no tiene sentido. Es como que... No es ganado, digo, no te ganas ni mucho, honestamente. Entonces, ahí es cuando estas empresas, pues, abusan, incluso los arquitectos, que saben que van a entrar muchos de ellos y que van a pagar, que dan premios muy pobres y luego la mayoría de su dinero lo meten a marketing o algo, pero se lo quedan ellos. Pero ahí es donde sí es como que checar la calidad del jurado y también, pues, la empresa y cómo ofertan concursos, los premios y la entrada. Nada más. Bueno, y hace poco hiciste una gran transición. Este estudio que has fundado, que es Architects Grant, pues, se fundó hace poco. Creo que hay una transición entre ser empleado y ser emprendedor que estás viviendo o que viste hace poco, porque, pues, es toda una transición. No sé, ¿quieres comentarnos un poco sobre esta transición? ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido duro, pesado, liviano, interesante? No sé, si nos puedes comentar a alguien que está, digamos, esperando hacer algo como lo que quieres hacer tú. Tal vez hacer un emprendimiento, una academia digital para enseñar arquitectura o algo. Pues, cuéntales un poco sobre tu experiencia, cómo ha sido. Sí. Realmente ha sido todo un reto. De hecho, yo ahorita estoy en un programa con Dementes Podcast, Outsiders, que me ayudan a asesorar un poco a mi empresa y las decisiones que estoy tomando y cómo enfoco mi tiempo. Y, pues, ya es como que adquirir toda esta parte de, pues, emprendedor. Digo, realmente decidir, pues, qué caminos vas a tomar y qué objetivos quieres lograr. Y, obviamente, tienes que ser selectivo. No puedes hacer todo y lograr todo. Bueno, este, especialmente con recursos limitados, uno tiene que ser muy objetivo con, pues, qué es lo que puede hacer y qué lo alinea también con el estilo de vida que quiere vivir. Entonces, con todo esto considerado, digo, ha sido una transición fuerte porque, digo, en Estados Unidos, este, la paga y otros tipos de situaciones hacen la vida más fácil. Y aquí, pues, ya estoy como que, tengo que medir un poco más, o sea, las finanzas, este, y ver cómo voy adquiriendo proyectos, prospectando, este, con clientes. Y, pues, también cómo estoy construyendo la empresa, que al final de cuentas no solo es mis servicios de arquitectura, pero también estoy formando esta parte del contenido. De cómo, pues, estoy transmitiendo lo que he aprendido y comunicándolo. Que a la vez, este, también estoy viendo cómo puedo expandir el contenido a que no solo sirva a arquitectos, pero también que pueda ser, este, comunicado a personas que no tienen esa expertise de arquitectos, pero que les pueda interesar el tema. O puedan ver el potencial de la arquitectura, aunque no sean arquitectos, que ese es un gran reto. Pero, bueno, en todo esto yo creo que, este, todavía estoy como que experimentando un poco. Digo, desde cómo el tiempo y cómo le hago para, pues, ir conociendo a más personas, este, prospectando y viendo cómo puedo adquirir a esos clientes. Pero también, o sea, un poco del lado de marketing es, cómo puedo dar a conocer a mi servicio. Digo, yo creo en mi formación, creo en mis habilidades, creo en lo que puedo contribuir al mundo. Y que si alguien me contrata, o sea, le va a ir con madre, o sea, es la calidad del servicio que puedo dar. Pero, ¿cómo vendes eso? Digo, si no es como un producto. Un producto, si es muy buen producto, se vende por sí solo. Y ahorita estoy enfrentando eso. ¿Cómo vendo, pues, mis habilidades? Este, y que justo ahorita he estado trabajando en una estrategia de poder crear mis propios proyectos, portafolios, ya ni siquiera concursa. Yo hacer cierto tipo de proyectos, como, ahorita tengo una idea, este, que estoy por ejecutar, pero es como que, oye, imagínate este museo famoso en tu ciudad. Bueno, aquí estoy yo, Ricardo, y lo rediseño. Bueno, chécate este museo rediseñado y por qué lo rediseñé, y lo argumento, y creo contenido con eso. Entonces, estoy experimentando cómo empezar a vender el valor de mis servicios sin, este, que sea un producto, que sea un asesor, digo, sin, este, yo andar ahí detrás de los clientes. Claro, claro, no, 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 no. Hay un balance. Y es como, digamos, que el mundo digital nos trae esa posibilidad de posicionarnos con nuestro estudio a cinco años, como si fuera hoy. Entonces, digamos, que entiendo esa estrategia, es que estás desarrollando algunos proyectos en el día a día, que serán de X o Y, escala, lo que sea, y otros que son utópicos o son de posicionamiento para mostrarles lo que puedes hacer a un cliente más grande. Qué buena estrategia. Y poder comunicarlo con las redes sociales. Ahí es donde quiero combinar esos mundos y ver cómo va, pero va a ser un reto. Inteligencia artificial va a ser un gran amigo, porque creo que en esa estrategia necesitas apoyarte mucho en eso y ver cómo optimizas tiempo, porque lo que tenemos realmente es tiempo. Sí. Claro, nuestras habilidades y algo de conocimiento y demás, pero realmente el tiempo creo que es el activo más escaso en esta ruta de transformación y emprendimiento. Sí, concuerdo. Qué bien. Bueno, y bueno, nos conocimos gracias a tus contenidos en YouTube, como te conté anteriormente, y pues a todos que llegué, gracias a un par de videos muy interesantes, además que les recomiendo el canal de Ricardo, que es excelente. ¿Cómo es este día a día de trabajar un poco en el emprendimiento, en los proyectos y de grabar contenidos? ¿Cuál es la realidad de eso para que se lo cuentes a una persona? Porque yo conozco algo y tendré de pronto algo que anotar ahí, pero quiero que se lo transmitas. Es una locura. Sí. Ay, Dios. Digo, realmente, y algo con lo que también digo que me han estado ayudando unos mentores, es que, pues sí, definir bien, o sea, cuánto tiempo va para, digo, conectar, prospectar y ahí andar platicando con posibles clientes, clientes potenciales, pero también, pues, poder equilibrarlo, balancearlo con esta parte del contenido. Y en este caso, pues es más prioridad, o sea, esta como que comunicación que traigo con clientes y demás que el mismo contenido, pero si uno usa, por ejemplo, el contenido en el día a día es, en este caso, para mí es mostrar portafolio, y también buscar una excusa para conocer a personas. Este, por ejemplo, yo sé que tú empezaste este podcast también para poder ir conectando y conocer otras personas, que es como que el podcast es la excusa, pero también, pues, trae mucho valor para, pues, la audiencia, tu audiencia, mi audiencia, entonces, pues, es un ganar-ganar. Y así igual, digo, yo estoy por empezar, o sea, mi propio podcast, este, pronto verás el nombre, pero, pues, también es a través de YouTube y los cortos, este, hacer el contenido y todo. Y, pues, la verdad es que toma mucho más esfuerzo, toma mucha más práctica, mucha más experiencia de lo que creemos y casi que tienes que balancear la cantidad con la calidad porque, digo, es diferente para las personas y es diferente por nicho y audiencia, pero, pues, a veces uno pega más que el otro, a veces es mejor tener más cantidad, a veces es mejor tener más calidad. Entonces, yo lo, la manera que lo veo es que si haces algo que funciona, pues, busca hacer más de eso. Pero también es eso que digo de que, oye, si puedo seguir haciendo contenido para arquitectos y demás y que sí, sigue siendo mi prioridad, pero ahora tengo que también crear contenido para empezar a hablarle a los clientes potenciales, a personas que en un futuro puedan estar interesados en contratarme. Entonces, pues, este, es algo que llevas a día a día el contenido y, pues, es como que te tienes que exigir sin matarte, digamos, sin, pues, atorarte a ti mismo, pero, pues, te tienes que exigir y cada entrega o cada vez que terminas de grabar o los scripts y todo eso, pues, al final de cuentas es mucho, jale, digo, que mucho trabajo que no es necesariamente renumerado, que es algo que pones con corazón y honestamente que tienes que ser algo que disfrutas porque si no está muy difícil pues hacerlo a largo plazo que es el reto. Mira, y mi experiencia y tal vez como recomendación de los arquitectos es que todo lo que haremos estructurado y organizado. Al principio cuando arranqué esta ruta de creación de contenido, todo lo planillaba, todo lo medía, todo lo escribía para poder tener todos los capítulos y hoy en día es un poco el balance que tú hablas, he tratado de buscar el balance con la improvisación y es que tú tienes una idea en la cabeza al igual que comentabas ahora cuando proyectas pues el proyecto está acá y vas dibujando y eso y vas proyectando y prospectando eso que tienes en la mente, los videos son iguales tú tienes una idea es un boceto y prendes la cámara y a grabar y como salió, salió. No queriendo decir que la imperfección sea buena en un mundo donde los contenidos pues hay de todo pero sí que no nos puede quitar tanto tiempo de otras cosas entonces hay que buscar ese balance y a veces pues la perfección es el enemigo de lo bueno como dicen por ahí un producto bien grabado bien documentado con una idea muy potente que creo que es lo más importante está bien. Bueno y este proyecto de Architects Round ¿tiene algún futuro a mediano plazo como no sé tu propia plataforma aprendizaje algún tipo de curso profesional ¿cómo lo visualizas? ¿y un poco para compartir con la comunidad pues las expectativas de lo que pueden esperar de tus buenos contenidos a un mediano plazo? Sí Bueno como he dicho anteriormente digo está en los dos lados uno pues el servicio y clientes potenciales y otro es pues servir a los arquitectos y más y si busco digo poco a poco seguir ayudando a los arquitectos en su educación pero si a largo plazo me gustaría empezar a crear ya sea un bootcamp o un curso este que pueda cubrir partes importantes en la formación del arquitecto más allá de solo el diseño digo todo lo que haga siempre va a involucrar el diseño digamos si hablo de si hago en un futuro un curso de emprendimiento este para arquitectos va a tener que involucrar el diseño y como pues destacar ese valor único que le puedes ofrecer al cliente este entonces va a dar la mano un poco el emprendimiento o un curso de ventas otra cosa es que me gustaría posiblemente tener un programa de consultoría con arquitectos ayudarlos a pues de cierta manera darle forma y destacar esa parte única que ellos pueden ofrecer un proyecto si tienen interés de hacer cierto tipo de proyectos o percibir cierto tema ya sean detalles en construcción este en diseño temático pues yo como consultor ayudarlos a este poder pulir estas ideas y que se reflejen sus diseños entonces va más por allá digo poder ayudar equipos de diseño y empresas este de diseño como también del otro lado este ayudar a emprendedores y pues en sí más que nada pues esa parte de cómo venden o sea cómo se venden o cómo venden a la arquitectura este pero es algo pues más a largo plazo es algo con más ambición y es algo que yo quiero respaldar por mi propia experiencia de que pues yo pude recorrer ese camino antes de pues compartirlo con ellos que bueno que bueno y para esa visión Ricardo para esa visión que tienes en mente y seguramente ya proyectas algo tienes algún tipo de referente que exista algún estudio algún consultor o incluso de pronto tienes tu propia imagen no sé cómo escribirías ese estudio Architects Ground de pronto en 3-5 años como te lo imaginas Conviértete en un modelador 3D de alto rendimiento para proyectos de arquitectura y diseño interior con el programa y curso 33D SketchUp Beam Lo interesante es que no es como que se me venga un arquitecto que lo haga de la manera que lo quiero hacer digo tal vez un poco este arquitecto de 30 por 40 Eric Reinholt que empezó y todo eso pero no va tanto con lo que yo quiero lograr por ejemplo uno que me interesa mucho por lo que está haciendo es este influencer digo más de negocios Alex Ormosi no sé si lo conozcas este contenido muy hardcore de negocios yo para allá lo veo digo que realmente no solo el servicio y la calidad de clientes proyectos culturales y marcas y eso pero también poder compartir este discurso de arquitectura y este tipo de entrenamientos con otros arquitectos ya como que digitalmente digo yo creo que el contenido va a estar muy presente o sea en mi práctica en mi oficina o a largo plazo este no es algo que ah en cuanto ya consiga proyectos pues lo voy a descuidar este tal vez hayan tiempos donde esté más ocupado pero pues siempre va a estar integrado más si quiero que lo que comparta y el discurso se hace algo hasta arquitectónico o teórico así como de escuela digo este te digo que ahorita quiero pronto o sea compartir más este de las identidades de mis proyectos este y que es eso de perseguir la idea de identidades y cómo se refleja en arquitectura y cómo lo pueden utilizar otros arquitectos así como pues poner o sea tu propia pieza en la teoría así como lo hizo en un pasado Le Corbusier Renculjas y otros así pero a mí se me hace esto digo es algo que comparto en mis conferencias es que las identidades es una parte de otros dos problemas que me interesan perseguir y tal vez hasta estos tres problemas en total digo van a cambiar en un futuro pero lo que yo veo este en mi propia experiencia y que son los retos más grandes para los arquitectos en este siglo 2000 a 2100 es ese problema de las identidades ese problema de la vivienda y es el problema de la infraestructura vacante entonces yo veo potencial digo pues las identidades de este lado más este histórico cultural storytelling veo también la vivienda que es un una necesidad básica humana que honestamente se está viendo afectada porque pues hay muchas personas que se están moviendo las ciudades grandes y ha habido muchos problemas en la oferta este en la vivienda y es algo que pues como arquitectos tenemos que pues este tratar este en este siglo y aparte o sea tercero me refiero a infraestructura vacante que pues hay mucho que nos dejó el siglo pasado en industrial en infraestructura este digo hemos cambiado completamente a lo que hacíamos hace 100 años y toda esta infraestructura vacante es un potencial para hacer algo sustentablemente fuerte o para poder resolver un problema en la ciudad ya sea agua o basura la infraestructura vacante es un gran potencial para este siglo este pero también son proyectos pues con muchos retos y que se necesitan muchos expertos no solo arquitectos pero son las tres ideologías que quiero perseguir digo a largo plazo con mi empresa a largo plazo y a futuro o sea los temas que está explorando arquitectura en un futuro muy interesante son los pilares yo lo llamo eso los pilares y la digamos de comunicación y de emisión de como empresa muy interesante felicitaciones porque si la verdad son tres temas que hay que solucionar porque estamos en un problema con esos tres sí por eso es uno por uno digo si yo quisiera hacer todo al mismo tiempo pues nada sale nada sale pero si ahorita pues es un reto como te digo en el día al día lidiar o sea como priorizas este pues lo que quieres lograr oye que interesante que comentaste Alex Hormosi que tiene su empresa de consultoría de grandes empresas que es acquisition.com estar desarrollando el programa de los dos libros con él yo los tengo por ahí y son bastante interesantes creo que uno me lo escuché en audiolibro y el otro me lo estoy leyendo en kindle sí aquí tengo los libros están acá abajo pero si los uso de guía ofertas y leads y leads realmente son una biblia para salirnos un poco de nuestro de nuestra zona de confort como arquitectos que nos encanta diseñar y proyectar y todo y claro se ve con los contenidos que estás produciendo y demás que estás saliendo de esa zona de confort para conseguir negocios y eso pues una de las estrategias es a través de la comunicación y el valor de los contenidos que se están produciendo que bueno que digo que algo de la oferta digo que es muy importante es que pues tienes que definir ese tipo de cliente ideal y es algo que he estado trabajando mucho digo que al final de cuentas pues yo quiero servir a estos promotores digo con las identidades y con esto quiero servir a pues clientes que están en el lado cultural privado con esto me refiero a pues promotores defensores preservadores de cultura ya sea que museos teatros bibliotecas privadas organizaciones así empresas con responsabilidad social y también pues del otro lado pues desarrolladores inmobiliarios y de hospitalidad que tengan ese interés o ese enfoque cultural y pues es eso o sea definir la oferta digo como pues realmente les puedo ofrecer este mis servicios de la mejor manera y a la vez como del otro lado de leads o sea como pues puedo marketear esos servicios que te digo este si voy buscando expandir mi red de contactos pero pues también este los proyectos que quiero o sea son un gran reto digo y aparte son un gran reto no solo conseguirlos pero pues también ejecutarlos y pues apenas utilizar el poder que hay hoy en día en las redes sociales apenas así lo veo yo para poder empezar a realmente realizar proyectos mira que en un momento en otro momento emprendimiento porque este realmente es como mi segundo o tercer emprendimiento digamos me refiero a roco design en algún momento cuando estuve en una agencia de creación de marca que era Big Brand Lab una de mis estrategias de de consecución de proyectos y un poco que es algo de lo que tú estás explorando ahora retail marca instituciones fue la de acudir a otros arquitectos incluso profesores y cercanos a mí que tienen tenían un estudio más grande y ofrecer el soporte de desarrollo de proyectos a través del estudio donde estaba en ese momento Big Brand Lab entonces te lo digo porque es una gran estrategia tú seguramente conoces ojalá fuera con Tom Main seguramente podrías hacer cosas maravillosas pero en México en Ciudad de México seguramente hay estudios un poco más grandes que el tuyo digo a nivel de proyectos porque hoy en día se hacen proyectos grandes con estudios pequeños y puede ser una estrategia interesante ofrecer tus servicios como aliado ya se definirá la forma y yo en su momento viví por ejemplo con Giancarlo Masanti con el equipo Masanti en Colombia me fue muy bien y hoy en día tenemos una gran amistad una gran relación y yo le agradezco a Giancarlo pues digamos el trabajo y las cosas que pudimos hacer juntos puede ser interesante para ti y otros emprendedores arquitectos que están pues en esta vía de crecimiento ¿te refieres como a esta alianza de un despacho chiquito que puede moverse más rápido y ir a ofrecerle a un despacho más grande pues esa parte que tienes tú como experto digamos en la que tú puedes apoyar? muchas veces es una especie como de maquila o una máquina de soporte para proyectos que pueden ser no tan interesantes para un estudio mediano en el caso de esta alianza que te digo Giancarlo dijo yo no tengo tiempo de realizar este tipo de proyectos que están más ese retail yo me estoy enfocando más en lo institucional y en lo cultural hagamos este proyecto juntos en alianza claro tocando las puertas y hablando un poco antes y desarrollamos lo de la mano y claro cada uno tiene su porcentaje seguramente la llevada del proyecto a la mesa pues tendrá un porcentaje para el quien lo trae pero son es muy interesante y pues si no lo has explorado te lo recomiendo porque seguramente tu portafolio de proyectos y con tu experiencia va a ser muy bien recibida en estudios medianos y hasta grandes diría yo de México Sí, es una buena idea para contemplarlo y todo Gracias No, bueno, no ya estamos terminando un poco este espacio Ricardo pues nada más tengo un par de preguntas acá que me gustaría pronto complementar son más técnicas en temas de enfoque digital y de digamos de diseño de proyectos ¿tienes algún interés en ciertas tecnologías programas o algo que quieras explorar en esta etapa del estudio o estás contento digamos con el kit de herramientas que tienes hoy en día y vas con esto para adelante Sí Yo creo que estoy consciente de tres programas que a mí me interesan y que todavía tengo que utilizarlos más o ver cómo los puedo integrar mejor en mis metodologías y procesos una es mi journey muy conocido para crear ese tipo de imágenes que como has visto en mis contenidos yo no solo uso oye imagínate esto y ya no yo a veces tengo un boceto o tengo un modelo en 3D y pongo esa imagen en mi journey y le digo oye dame iteraciones de esto que contemplen esto entonces uso estas herramientas también mucho como interacción o sea lo normal es que muchos arquitectos usan oye imagina esto imagina esto imagina esto y terminan en algo claro honestamente pero yo lo uso más para pues iterar digo de mi propio proceso creativo y poder integrar eso entonces está mi journey de ese lado para pues crear imágenes que pueden ser un poco más abstractas o que se puedan salir un poco de este recuadro también está en este caso pueden funcionar estas dos ya sea LookXAI que puede ser también como Stable Diffusion son muy similares simplemente Stable Diffusion es más complicado y más difícil de usar y por eso me gusta LookXAI que es más simple y más económico bueno Stable Diffusion también es gratis pero con LookXAI pues también busco que me ayuda a trabajar ciertas ideas este utilizando una imagen de base que yo le estoy dando al programa digamos mi journey puede irse a hacer algo completamente diferente pero LookXAI puede hacer algo similar a lo que yo le estoy mostrando este algo como positerar de una manera más precisa este y técnica lo que yo utilizo como base a comparación de mi journey que es mucho más abierto este mucho más este explorador este o que puede tener diferentes este desviaciones que también eso puede ser bueno dependiendo este lo que tú quieras y ya fuera de estos dos este yo ahorita me interesa Runway todavía lo tengo que poner más este a prueba pero Runway es algo donde yo puedo poner mi render y que me muestre un video de 5 segundos con ese render que es como que si te estás adentrando dentro de este espacio pero yo lo veo más como una oportunidad de poder como que comunicar este mi trabajo en videos este utilizando pues Runway digo ya pongo el render me saca un video de 5 segundos de cómo te acercas a ese render y a ver cómo sale eso para el contenido de videos que bueno y se nos asoma además un tema muy interesante que lo vi esta semana Ricardo y es Veo Veo de YouTube o de Google Mind que Deep Mind perdón que es como la competencia que va a tener Google para Runway lo interesante y nosotros que estamos en el mundo de YouTube y demás es que Veo va a estar incrustado dentro de los Shorts entonces vas a poder como generar backgrounds y generar no sé complementos mientras creas contenido directamente desde el YouTube Studio entonces esto está muy loco porque la cantidad de aplicaciones y la cantidad de cosas casi que no lo dejan a uno ni hacer algo porque tú vas a hacer algo y ya salió algo nuevo entonces como que bueno pues vamos a ver para donde para donde vamos a parar y este que comentabas que si no me equivoco es lo que sería interesante yo estoy probando ahora Viscom que es una interfase de diseño generativo pero para arquitectos y para diseñadores de producto que a través de el foco que es boceto bocetación tú diseñas a través del sketch y vas transfiriendo tu idea a producto te lo recomiendo mucho no conozco el UX AI posiblemente sea similar y compitan pero si pruebas Viscom con tu flujo de trabajo que he visto y con porque además te encanta el tema del sketch puede ser interesante si, si sería bueno checar nada Ricardo pues se nos acabó el tiempo quiero agradecerte pues por este espacio por haber aceptado la invitación al habitatorio del Solopronor y por último quiero pues nada pedirte que nos comentes donde te podemos encontrar página web redes sociales pues para que la comunidad te pueda encontrar sí es architectsground.com en YouTube estoy como architectsground y en Instagram estoy como ricardorodriguezh-bago y en Instagram y en Instagram